Si le confundieran con una famosa, ¿con quién creen que le confundirían? Con Shakira. Ah, con Shakira. ¿Y por qué con Shakira, señor? Porque yo no lloro, yo facturo. Yo no lloro, yo facturo. Las mujeres ya no lloran, las mujeres facturan. Hola, hola, bienvenidos a un nuevo video de Cajamarquina Bonita. El día de hoy nos encontramos por la Plaza de Armas de Cajamarca para hacer unas preguntitas. Así que, acompáñenos. No importa dónde nos lleve el destino, siempre regresaré a ti, cutelgo mío. Pregunta, señor, ¿en la actualidad con qué otro nombre se le conoce el delicioso? Con varios nombres. ¿Y ahí cuál somos, señor? Bernébis, el sin respeto, matar al gusano y el canchis-canchis. ¿Y de dónde sabe tanto usted, señor? Es que yo estoy actualizada, pues, viendo el TikTok. Ah, bueno, ahí sale todo. Muy bien, señor, que estés actualizada, mientras nosotros la juventud o los bailes no matamos viendo por ahí. No, hijita, tienes que pensar. Voy a ser, señorita. Ya, señor, la segunda pregunta. Ya, señor. Si le confundieran con una famosa, ¿con quién creen que le confundirían? Con Shakira. Ah, con Shakira. ¿Y por qué con Shakira, señor? Porque yo no lloro, yo facturo. Yo no lloro, yo facturo. Las mujeres ya no lloran, las mujeres facturan. Ah, muy bien, señor. Uy, daste a entender una buena enseñanza para todas esas chinas ahí. ¿Qué, vamos a estar llorando, señor? Claro, no, pues, no, vamos a estar llorando. ¿Usted perdonaría una infidelidad? Depende, pues, señorita. ¿Cómo que depende, señor? Si a mi marido no lo perdona, si a la trampa sí. No lo esperaba de ti. Ah, el aseño. Claro, por la trampa que no lo baste a perdonar, pues, al toque, no me lo perdonaste. Claro, sí. ¿Qué parte de su cuerpo le gustaría cambiar? La que te cuento, pues, hijita. ¿Y por qué? Porque es muy goloso, me ha salido. ¿Ah, sí? ¿Y por qué? Porque tengo 10 hijos. Va, señor, pero fácil, debías te amarrarlo. ¿Para qué te lo dejas tan hambrienta ahí? No se deja ahí. Ay, ya, señor. ¿Usted lo hizo por amor o por curiosidad? Por curiosidad. Al final me terminé enamorando. Ah, su ceñito. ¿Y sigue estoy con él, ya no? Ya no, ya. ¿Por qué? Porque era casado. Ah, casado. ¿Y con un casado se esté metido, señor? No sabía. Ah, ya, pues, con... Siempre son los hombres así, mentirosos, señor. Siempre, sí, sí. Están solteros, después las mujeres por su lado, por su tras, digas. Sí, así son todos. ¿En qué nos diferenciamos las personas de los animalitos? A ver, los animalitos, pues, hacen sus cositas en una sola posición. Mientras los seres humanos, lo menos hoy la juventud, hace, pues, al revés, al derecho, a la izquierda, todo lo coge en la juventud. Usted, sí, señor, se pasa, tía. No, señor, hay otras diferencias. ¿No sabes de otras diferencitas? Otra diferencia es que nosotros hablamos y los animales no pueden hablar. Ah, bueno, en eso tienes mucha razón. Señor, y hablando de posiciones, ¿qué posición sabes de usted? Yo solamente sé el pollito tomando agua. Padre nuestro que estás en el cielo. ¿Cuál es esa seña? Si quieres, averígualo. Digamos, pues, ¿cuál es? Esto ha sido todo por hoy. No se olviden de seguir la página de Cajamarquina Bonita. Nos vemos en el próximo video. Chao.